Solo en la TVB Lo prometido es deuda y aquí estamos otra vez, visitando los estudios y ateliers de los pintores de coches más importantes de la Argentina. Bueno, me llamo Rafael Varela, estamos acá en mi casa, en el taller donde suelo pintar. Soy diseñador industrial, estudié en la UBA. Me metí en diseño porque me gustaban mucho los autos de siempre. Hace unos años me puse a dibujar autos clásicos, después pasé a pintura, tamaños más grandes y ahora llegué a cosas así de tamaño más, un poquito más grande. Siempre dibujé autos de chico y digamos así de manera un poco más formal fue cuando estudié diseño. En la carrera cuando diseñás, cuando creces una propuesta de diseño te hay que bocetar mucho, dibujar mucho. Y después el tema este más artístico, más de pintura fue, creo que empecemos cuando estuve un par de años afuera, en Italia. Los fines de semana que tenía libre me puse a dibujar autos clásicos, que allá hay muchos, hay un montón de radunos, de encuentros de autos clásicos y exposiciones. Y bueno, yo iba a dibujar, a sacar fotos y los fines de semana pintaba. Empecé con tamaños, algo así, formato A3 y después empecé en papel y después se fueron agrandando. Empecé con tela, con acrílico, algo de óleo, pasé al pincel, a la espátula. Arregue diseño calzado deportivo y esto es lo, digamos, el hobby que me apasiona. Tuve una experiencia de diseño de autos afuera, en Italia, en el 2002-2003 me fui a Torino, a Milán. Gracias a un curso que había hecho con José Luis Denari. A raíz de ese curso me eligieron para una pasantía en Alfa Romeo y después, bueno, me quedé haciendo otras pasantías en Fiat. Estuve en el Advanced Design de Fiat, participé en el rediseño del, digamos, el diseño del Fiat 580, así como pasante. El staff de diseñadores hacía el diseño y nosotros éramos tres pasantes que, bueno, hacíamos aporte de ideas y demás. Estando afuera tenía tiempo libre los fines de semana y, bueno, me puse a dibujar, a pintar y empecé con esto de los autos clásicos. Si puedo dibujar en vivo, mucho mejor, me gusta mucho más, incluso al aire libre y demás. Por ejemplo, este, este lo hice en el Motor Show y también tenía la camioneta delante y me puse a dibujarla de cero. Pero ahí en los días que estuve en el Motor Show, empecé de cero y la terminé ahí. Empiezo haciendo un boceto en grafito, lápiz y después, una vez que tengo armado el, plantado bien el dibujo en la tela, suelo usar relieves. Me gusta que se levante el dibujo, que tenga, me parece que le da más fuerza, más presencia. Y todo esto es, bueno, pasta de modelar. Es una cosa que se aplica con pincel, con espátula. Le da como cuerpo a la pintura. Y sobre eso, pinto. Incluso a veces uso mucha pintura, uso acrílico. Había hecho experimentos con óleo, pero me estuve pasando más al acrílico. Y me gusta usar mucha pintura sobre la pintura, que se levante y da relieve. Incluso que chorree, que salpique, como ven por acá. Me gusta pintar al aire libre. Entonces, es más práctico. Seca más rápido y en un día podés tener una base hecha. Sí, a veces me sale mucho más rápido y a veces dudás o pensás y paso a otra cosa. A veces pinto más de uno a la vez. Entonces, estoy con uno y de repente me trabo. ¿Se te corta la explicación? Claro, y sigo con otro y así. A nivel de pintura, me gusta mucho Van Gogh. Los colores, la fuerza que tienen las pinturas, el relieve también, las pinceladas. Creo que es el pintor que más me gusta. Después, en particular de autos, bueno, de la María es un genio. Puedo estar horas mirando una pintura de él y no me aburro. Puedo seguir mucho tiempo. Ferraira Basso también. Me gusta, en general, el estilo más expresivo, que tenga fuerza. Me gusta que se note las marcas del dibujo, de la pintura. Las pinceladas, las rayas del dibujo. No me gusta tanto el estilo fotográfico, muy perfeccionista. Me gusta que sea una pintura, que no sea una foto. Creo que me diferencia un poco ese relieve, ¿no? Esto que te contaba, que, bueno, trato de que tenga un poco de altura el dibujo. Y después, calculo la pincelada, las salpicaduras. Me gusta resaltar las marcas del dibujo. Trato de no ocultar el dibujo, que se vea. Incluso los errores, las manchas también, a veces las rayas.